¡Me venden! ¡Colchones! Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal. Los que no me conocen, mi nombre es Crissy Martín. Y para los que me conocen y están suscritos a mi canal, bienvenidos. Hoy voy a hacer un video. A ver, vamos a tomar un poco de té. Porque hoy, honey, estoy spilling el té. Ok, no todo el lipstick. Para los que no saben esa expresión, esa expresión de spilling el té, es como tu tiempo de cafecito, como tu tiempo del chisme. Hay que soltar el chisme. Eso es lo que spilling el té en Estados Unidos significa. So, voy a hacer este video porque es una pregunta que me hacen constantemente. ¿Por qué me encanta vivir en México? ¿Por qué me encanta estar en México? Es que nada de esas dos preguntas son como una de las dos preguntas que mucha gente me hace. O sea, mujeres, hombres, o en mi canal de YouTube, o hasta amigos. Es como una pregunta que constantemente me hacen. ¿Alguien está usando una expiradora? Porque se escuchan. Es que se escuchan una lavadora. Perdón, no puedo controlar mis vecinos. Así es que vamos a empezar este video con un poco de té. Quería empezar este video explicándoles por qué me encanta vivir en México. Por qué una gringa como yo me encanta vivir en México. Ya han visto otros de mis videos. Ya saben que yo vengo de... Mi papá es mexicano, pero mi mamá es americana. Nací en Estados Unidos. Yo nací en Estados Unidos. Entonces yo sí estoy considerada como una gringa. Pero pues mi papá es mexicano. Entonces yo siempre en Estados Unidos me creía como que yo soy más mexicana. ¿Qué nada? ¿Por qué? Porque me encanta México. Me fascina México. Me gusta. Entonces para mí siempre fue como un orgullo. Yo siempre, no sé, como que sentía que un día de grande podía yo vivir en México. Podía yo hacer algo en México. Yo siempre de chiquita cantaba. O sea, yo soy cantante. Entonces para mí siempre era como un día cuando grabe mi disco, lo que sea, empezar en México. O sea, como que mi sueño de chica siempre fue como pensando en México. O sea, ya obviamente que un día iba a vivir aquí o no sé. Pero siempre como que me fascinaba México. Entonces por ahí vamos a empezar. Muchísimo ruido. I'm so sorry, guys. ¿Qué me está haciendo? Se me sacó la boca. Salud, salud, salud. No dije salud, pero no será. Vamos a empezar. La cosa número uno que me gusta vivir aquí en México como gringa. Yo, o sea, por ejemplo, bajo del departamento, voy a un café a editar videos o lo que sea o a disfrutar un café. En el, en la trayectoria de ir al café, o sea, pasa la señora, ¿no? O la viejita o el muchacho, ¿qué pasa? Y todo es de buenas tardes, buenos días, hola, hola. O una sonrisa. Eso es como que una de las cosas que para mí es como una gran diferencia de vivir en Estados Unidos. Aquí la gente te ve a los ojos, aquí la gente te sonríe. No es como algo fuera de lo común. Al contrario, es como algo súper común, como que alguien te vea, te salude. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hola. Es como tan, no sé, como humano. Y esa es una de las cosas que yo dije, wow, me encanta vivir en México o en Estados Unidos. Si yo volteo y le digo a alguien hola en la calle, o sea, es como que no me hables. O sea, no te conozco, no me interesa platicar contigo. Don't talk to me, I'm not here to talk. Cada quien va a su propio rumbo, cada quien hace su vida, no me hables. Entonces, como una de las cosas que la verdad me encanta vivir en México, es que la vida y la gente es calma. Número dos. Y ahorita hablando de cafés, por ejemplo, yendo al café, aquí en México se usa mucho como voy a un café a disfrutar un café, ¿no? O sea, que sea Starbucks, o vas al café local, o a un café súper hipster. La gente va a un café para disfrutar un café. O sea, obviamente, si ves a gente ahí trabajando, como por ejemplo yo y trabajo, pero el dueño viene, se sienta contigo y te platica, hola, ¿cómo estás? ¿De dónde vienes? Alguien de al lado te ve editando un video y, oh, ¿qué haces? O sea, como que es muy para platicar. O sea, ves a gente acá, ves a gente acá, ven aquí. Hay gente aquí enfrente y las ves platicando. O sea, yo el otro día, les digo, estaba en un café, fui a editar, y estaban dos muchachas platicando, y yo así como tratando de editar, o sea, no quise ser chismosa, se los juro que no quise ser chismosa, pero obviamente, pues, tu oído como que va más allá, cuando lo escuchas, como que alguien anda en un chisme así súper rico, you know, like spilling the tea, automáticamente como quieres escuchar, o, no, no, ahí el oído se va como para allá. Y, o sea, como que me di cuenta, wow, o sea, la gente literalmente viene y va a un café para platicar, como algo súper común, oh, vamos a vernos en el café a platicar. En Estados Unidos no, o sea, la mayoría de cafés está lleno, pero lleno de gente editando, trabajando en el teléfono, estresados, como que muy, la vibra en un café en Estados Unidos, como a comparación de la vibra en un café, aquí en México, es muy, muy distinta, la verdad, creo que regresa a eso, o sea, es más cálido. Yo por eso, a veces sí me sentía un poco incómoda, yendo a un café para editar, y como que todo alrededor, era pura gente platicando, o sea, yo me sentía como, como que rara ahí, como editando y así, sola, entonces era como que, pero me di cuenta, wow, gente, people actually come to, coffee shop to enjoy coffee, like that's amazing, me encanta, me encanta eso. Otra cosa, la verdad, gente, o sea, siempre en Estados Unidos, por ejemplo, me decía, ¿cómo vas a vivir en México? La inseguridad, ¿qué tan mal está? Te va a pasar algo, te pueden secuestrar, te van a matar, ay, ¿tienes miedo de vivir en México? Como un topic tan popular, que yo decía, sí, obviamente, sí hay peligro en México, hay peligro en Los Ángeles también, donde yo vivo, gracias a Dios, y ojalá nunca me toque nada malo, pero la verdad, en México nunca, yo nunca me he sentido como insegura, o sea, por eso digo, knock on, knock on well, siento que yo siempre me he sentido bien, obviamente, sí estoy como, siempre que salgo, o sea, casi nunca salgo sola, una, entonces, obviamente, creo que eso ayuda, y siempre, pues, veo a mi alrededor, pero también veo a mi alrededor en Los Ángeles, o sea, es como nada de lo normal, o sea, obviamente, la ciudad de México es una de las ciudades más grandes del mundo, entonces, obviamente, va a haber más peligro, obviamente, va a haber más, este, gente, no sé, es como que para mí nunca, nunca fue como algo que me daba miedo venir a vivir a México, siempre fue como, si te va a pasar, te va a pasar en cualquier parte, no es porque necesariamente estés viviendo en México, entonces, la inseguridad en México, no sé, no creo que sea una gran cosa, hay muchas partes, o sea, que no son tan buenas en México, pero en Los Ángeles, yo he estado en partes donde no son tan bonitas, y no me he sentido tan segura, entonces, puede pasar en Francia, puede pasar en China, puede pasar en México, en Los Ángeles, donde quiera que estés, puede pasar algo, entonces, no sé, la inseguridad, como que no fue algo que dije, no voy a vivir en México, o sea, no, no, eso nunca fue como, algo que me paró para vivir aquí, la ciudad de México, también, cuando yo me iba a venir a vivir aquí, mucha gente me decía, pero es una ciudad súper contaminada, o sea, tú tienes asma, porque yo, desafortunadamente, sí tengo asma, asma, ¿qué me pico aquí? He tenido asma toda mi vida, entonces, mucha gente me decía, como, ¿cómo vas a vivir en una de las ciudades más contaminadas del mundo? No vas a poder respirar, ¿qué está pasando? Lo siento que, la verdad, sí, la ciudad de México, sí está muy contaminada, hay muchísimos carros, o sea, otra vez, de nuevo, o sea, es una de las ciudades más grandes del mundo, obviamente, va a haber contaminación, pero, siento que el balance que le da aquí a la ciudad de México, específicamente, estoy hablando de la ciudad de México, no todo de México, cuánto árbol, o sea, es impresionante, the amount, ¿cómo se dice en español? the amount, cuántos árboles hay en la ciudad de México, o sea, donde quiera que camines, aparece a veces, escuché el otro día, creo que era una muchacha de Canadá, estaba caminando yo por la condesa, y dice, wow, en inglés, le dijo, creo que fue su esposo, no sé, otra vez, ahí ando de chismosa, pero creo que dijo algo como, wow, en esta ciudad parece como que a veces estás caminando entre una jungla, y sí, cierto, o sea, mantiene los árboles súper cuidados, súper bonitos, cuando vas caminando por la Roma, por Polanco, por la Condesa, o sea, la del Valle, más las áreas donde yo más o menos estoy, todo se ve muy cuidado, muy limpio, no sé si hay mucha construcción, si voy a decir eso, pero obviamente eso no es malo, significa que están mejorando las cosas, entonces, no sé, como que la contaminación sí es media mala, pero también como con tanto árbol no se siente, no sé, pero yo me siento bien aquí, obviamente a veces cuando estoy caminando, sí como que me cuesta respirar, pero no creo que sea la contaminación, siento más que es como la altura, entonces, la contaminación no me afecta tanto, estamos bien, otra cosa, la verdad, digo, wow, hacer amigos en México, 10 mil veces más fácil, es otra de las razones por qué me encanta vivir en la Ciudad de México, ser amigos para mí se me ha hecho fácil, como les digo, estoy en un café, alguien me platica, le platico, nos agregamos en Instagram, y es como que automáticamente hay que salir, gente que te sigue de la Ciudad de México, o sea, nos seguimos de la Ciudad de México, platicas con ellos y, oh, vamos a un café, o nos vemos en un café para platicar, o sea, gente que no se conoce, en Los Ángeles jamás eso no pasa, o si pasa en Los Ángeles es mucho como, si eres un influencer, pues sí nos podemos ver, pero si no, no, no me interesa, es como muy de clases allá, aquí también puede pasar, pero no sé, es como más fácil hacer amigos en México, díganme si para también ustedes es más fácil hacer amigos aquí, si no son de aquí, cómo ha sido su experiencia, o si son mexicanos los que me están viendo, si tengo razón o no, no sé cómo sea, o no porque soy extranjera, la verdad no sé, se me ha hecho mucho más fácil hacer amigos aquí en México, que en Estados Unidos, otra de las cosas que la verdad me encanta, que fue una de las cosas, cuando vine a la Ciudad de México la primera vez, o sea, la primera vez que vine a la Ciudad de México fue en el 2012, a bastantes años, no tanto, pero no sé, estoy exagerando, y una de las cosas, me acuerdo que yo estaba comiendo, con Armani, vine con Armani en el 2012, la primera vez a la Ciudad de México, que Armani es mi mejor amigo, tenemos videos juntos, ustedes ya lo conocen, es como mi gemelo, estábamos comiendo en un restaurante, y alguien se levanta, hacia el lado de nosotros, y era así de noche, y así el restaurante súper bonito, en la Condesa, con velas, creo que fue un lugar argentino, no me acuerdo, voltean y ellos se van, y nos dicen, antes de que se fuera la gente al lado, voltean y nos dicen, provecho, para mí era como que, hasta yo me saqué de dónde, y Armani también, y era como, provecho, o sea, me hacía rarísimo, que alguien que no nos conociera, sentado al lado de nosotros, nos dijera, provecho, como enjoy, jamás en Estados Unidos, los jamases de los jamases, like never in the nevers, alguien te va a decir, enjoy, cuando se levante, y tú estás comiendo, o sea, no te van a hablar, en Estados Unidos no te hablan, o sea, puede pasar, pero la verdad, a mí nunca me ha pasado, y creo que mucha gente en Estados Unidos, no le ha pasado, que alguien se levantara, que no me conociera, que me dijera provecho, como disfruta tu comida, para mí era como, eso se los juro, que fue como, lo primero, o sea, no para ustedes, es como lo más X del mundo, pero para mí, fue como lo más impactante, alguien me dijera provecho, se me hizo, no sé, como súper bonito, súper, como cálido, I just love it, I love it, I love it, sí fue algo que la verdad, me marcó, para mí, que alguien me dijera provecho, que en México, sí es como muy, no sé, de hablar, me encanta, otra de las cosas, otra de las cosas de México, que me encanta, es cuánto caminas, o sea, es increíble, cuánto camino yo, aquí en la Ciudad de México, o sea, camino muchísimo, camino muchísimo, uno, porque me gusta caminar, dos, porque nunca lo hago, en Estados Unidos, o sea, en Estados Unidos, no caminas, puedes estar tú aquí, y la tienda está como, ahí en esa esquina, o sea, literalmente, yo veo la tienda con mis ojos, y es de que, vamos a subirnos al carro, y ir a la tienda, no es de, vamos a caminar, o si voy a la casa de mi amiga, es como, ya sea dos cuadras, o sea, a seis minutos, no caminas, en Estados Unidos, es todo carro, entonces, cuando yo vine a la Ciudad de México, para mí era como, la primera semana, perdí peso, o sea, así, no les exagero, yo soy un poco exagerada, yo sé, pero esta vez, no les exagero, se los juro que, quiero de peso en la Ciudad de México, o sea, siento que, aparte de que la comida, sí es más orgánica, no tan procesada, como en Estados Unidos, que es otra cosa que me encanta de aquí, caminas muchísimo, y mucha gente, la verdad, en Estados Unidos, me han preguntado, y siento que es un poco ignorante, como cosas como, nada más hay taxis en, en, en la Ciudad de México, y es como que, no, también tenemos Uber, Uber, o sea, también a veces mucho Uber, pero, si puedo caminar, prefiero caminar, porque para mí es como un ejercicio, no me tengo que encerrar en un gimnasio, y hacer ejercicio, cuando lo puedo usar, caminando, viendo los árboles, hay gente con todos los perros, porque en la Ciudad de México, es otra cosa, hay muchísimos perros, o sea, eso me encanta, también es como que otra parte, de que, no sé, te sientes como a gusto, viendo tanto perros, no sé, se me hace muy, muy bonito, pero sí, esa es otra cosa, que me encanta la Ciudad de México, que caminas muchísimo, transporte, si puedes aquí caminar, puedes llevar un taxi, pero también puedes llevar un Uber, hay miles de opciones, para llegar de un lado, a otro lado, aparte aquí, el transporte público, está increíble, o sea, tienes el metro, el metrobús, o sea, si quieres usar algo más económico, algo mucho más rápido, especialmente una ciudad, que está tan ocupada, muchísimos carros, no puedes depender, de un transporte público, en Estados Unidos, de un metro, o de un bus, o sea, eso allá es malísimo, por ejemplo, ahorita en Los Ángeles, están creando metro, pero no sé, como que siento que no es cultura, Los Ángeles específicamente, como que no es, se ve un avión como, dando una vuelta muy extrema, el transporte público, aquí en la Ciudad de México, la verdad, sí es muy bueno, otra cosa que me encanta la Ciudad de México, es las opciones de comida, o sea, por ejemplo, siento que mucha gente que no sabe, o que no ha venido a la Ciudad de México, o no sé, a veces es ignorancia, mucha gente, se los juro, que a mí me decía como, y que comes allá, como obviamente tacos, pero qué más, así de, o sea, no, o sea, yo no como carne, entonces tacos, no es como que hay algo que coma mucho en la calle, o a veces sí, como un taco de frijoles, o de nopales, o pesadillas, o lo que sea, yo digo, o sea, las opciones de comida que hay aquí en la Ciudad de México, son increíbles, y puedes comer aquí de todo, si quieres ir a la esquina, aquí de la señora, aquí abajo, que vende chilaquiles por 25 pesos, o sea, un dólar, también puedes ir al restaurante más lujoso, tienes aquí opciones, y se me hace eso increíble, o sea, uno de los chefs más famosos del mundo, el Chef's Table en Netflix, tiene el restaurante de Puyol, y el food scene en la Ciudad de México, está increíble, o sea, para mí, o sea, es lo que, otra cosa que la verdad me encanta, la Ciudad de México es la variedad de la comida, que puedes comer súper barato, y puedes comer súper caro, sentirte súper elegante, o súper casual, y todo sabe bueno, es lo mejor, todo sabe bueno, es raro, para mí, no voy a hablar para todos, pero es raro para mí, ver en la Ciudad de México, y que no me guste algo, o sea, se los juro que es raro, para mí, casi toda la comida de la Ciudad de México, sabe buena, está increíble, otro día, me comí un pambazo, para mí, para los que no saben qué es un pambazo, es como más o menos, una torta, o mojada, como en chile guajillo, entonces, está como aguada, y la pido con papa, con queso, frijoles, lechuga, crema, o sea, sí me hizo agua loca, pero para mí, los pambazos es como mi comida favorita, si no han probado un pambazo, se los juro, lo tienen que probar, porque me va a sentir diferente, porque mi pierna se me está durmiendo, pero sí, para mí, los pambazos es mi comida favorita, pero mi problema, es que cuando me gusta algo, lo como, 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 y lo como tanto, que me enfado, no lo quiero comer jamás en mi vida, entonces, voy a tratar de renunciar eso con los pambazos, porque los disfruto demasiado, salud, entonces aquí, la variedad de comida, en la Ciudad de México, me encanta, me encanta, ahorita, actually, uno de mis lugares favoritos, que me gusta ir mucho, es al hotel Sofitel, que está en reforma, la gente que no conoce reforma, es donde está el ángel de la independencia, tiene una vista increíble de toda la ciudad, como que, súper, súper bonito, entonces, lo que les digo, pueden tener algo súper lujoso, pueden tener a los chilaquiles de 25 pesos, entonces, para mí, la comida en la Ciudad de México, es lo mejor. Otra cosa que me gusta aquí, mucho de la Ciudad de México, fue una de las cosas que noté, la primera vez que vine, cuando les dije en el 2012, fue que era un, como, martes, o un miércoles o algo, un día entre semana, no era como viernes, no era como viernes, sábado, domingo, no, era como un martes, o miércoles o algo así, y había muchísima gente en la calle, como que si fuera en Estados Unidos, un viernes, toda la gente andaba de fiesta, de, este, tomando, disfrutando la vida, y yo volteaba y le decía así a Germán y como, qué locos, en Los Ángeles, esto no pasa, la gente en Estados Unidos, bueno, voy a hablar de Los Ángeles, no voy a decir todos los Estados Unidos, porque yo vivo en Los Ángeles, soy de Los Ángeles, people in our life, it's not Friday, you don't go out, no es viernes, no salen, la gente de lunes a viernes, como que, de casa a su trabajo, de casa a su trabajo, no salen de allí, ya están cansados, están estresados, aparte, el tráfico, todo está muy separado, entonces como que la gente ya no disfruta entre semana, ya la gente se espera para que sea sábado, y ni tanto domingo, porque domingo el siguiente día trabaja, entonces la gente no disfruta el domingo, o sea, la gente allá vive un día a la semana, siento que en México, no importa qué día sea, o sea, literalmente no me importa qué día sea, hay que disfrutar de la vida siempre, y eso se me hace tan bonito, o sea, yo sé que mucha gente, por ejemplo, en Estados Unidos dice, ay sí, pero por eso en México la vida no es tan estructurada, y por eso Estados Unidos es mejor, pero yo digo, no, o sea, la gente en México vive, la gente disfruta, al cabo todos modos nos vamos a morir, seas de Estados Unidos, seas de México, seas de África, o sea, te vas a morir todos modos, por qué no disfrutar un lunes, disfrutar un martes, disfrutar un miércoles, por qué te tienes que esperar hasta un sábado, un viernes en la noche para salir y disfrutar tu vida, o sea, aquí en México es algo que me encanta, la gente sabe disfrutar, aunque sea dándote enfrente, ver a la gente tomándote un café con tu amiga, fumando un cigarro, o sea, yo no fumo, pero veo a la gente que fuma y así súper a gusto con su café y todo en el chisme, digo, wow, o sea, la gente disfruta en México y es algo que la verdad a mí como americana me ha enseñado a ponerle un poco de pausa en mi vida y enseñarme que no todo en la vida es trabajo y hustling all the time, realmente eso también es muy importante y tener metas y toda esa cosa, pero también es importante disfrutar de la vida, porque yo siempre digo, y eso es como mi motto en life, como yo ya siempre digo, o sea, de todos modos nos vamos a morir, tenemos que disfrutar, la vida sí es corta, o sea, porque tienes tus años de juventud, y después de allí, ya es vivo cuando estás más viejo, pero no disfrutas igual, no tienes la misma energía, y entonces es algo que yo digo, wow, o sea, me encanta vivir aquí en mis años de juventud, porque siento que disfruto, disfruto la verdad muchísimo, sea un lunes, o sea un domingo, disfruto la ciudad de México, otra cosa que me gusta, la ciudad de México, y odio comparar con Los Ángeles, pero como yo soy de Los Ángeles, pues por eso comparo, que obviamente son ciudades súper distintas, súper diferentes, pero las comparo porque vivo ahorita en la ciudad de México, y soy de Los Ángeles, también de México, que me gusta, que todo está, aunque sea una de las ciudades más grandes del mundo, todo está como muy compacto, no te tardas tanto de llegar a un lado, al otro lado, obviamente si hay tráfico, pero todo es muy cerca, o si no tienes algo cerca, sabes que abajo vas a, o a tres minutos vas a tener una papelería, a cuatro minutos vas a tener un café, a diez minutos caminando vas a tener un cine, o sea todo está muy cerca, y en Los Ángeles siento que también es otra cosa, una de las razones por la que la gente no sale tanto, es que todo está muy lejos, todo está muy disperso, no es tan fácil salir, no es tan fácil aprovechar, que tienes que pensar, voy a durar como 40 minutos para llegar allí, y luego estacionamiento, y luego o sea como que se hace, se complica más la vida salir allá, que pues no es fácil, y aquí tienes todo, es muy fácil llegar a los lugares, todo está más cerca, entonces es algo que la verdad, aprovecho mucho, y me encanta, otra de las cosas que la verdad, y es casi similar a lo que estaba platicando, la cultura aquí de México, que me gusta, es que salgo más aquí, y eso me encanta, porque yo en Los Ángeles, o sea casi siempre estoy en mi casa, y si me invitan a salir, y es como que de hueva un poco, porque como les digo, tienes que pensar, oh de aquí a que me arregle, luego manejar, y luego el gas está súper caro, llegar a un Uber, en Estados Unidos, o sea me cuesta como 40 dólares, e ir de mi casa al centro, 40 dólares, una ida, entonces de regreso, serían como 80 dólares, como 1.600 pesos, para salir en un Uber, no, 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 entonces de eso la gente, siento que sí, se venden, colchones, escuchan, I love Mexico, sí, entonces siento que es más fácil salir aquí, entonces uno disfruta más la vida, entonces estas son una de las razones, por las que me encanta México, les di varias, ni sé cuántas la verdad, supuestamente yo en mi cabeza, según eran tres, pero creo que le di más de tres, razones por las que me encanta, vivir en la ciudad de México, tenía tiempo que quería hacer este video, porque no saben, the amount, la cantidad de gente que me pregunta esto, que me encanta tanto México, específicamente la ciudad de México, porque aquí vivo ahorita, yo desde chica, se los juro que siempre desde chica, me encantó México, mi familia es de un pueblito que se llama Pegueros, 45 minutos de Guadalajara, Jalisco, entonces desde chiquita, cuando mis papás me llevaban allí, yo estaba con mis primas, para mí era como me sentía súper libre, lo que me encantaba México, me sentía libre, o sea que mi mamá me dejara cruzar la calle, jugar con mis amiguitos allí, los vecinos, y éramos como todos de la misma edad, con mi hermano, con mi hermana, y como que comprabas tu paleta, ibas a la tiendita, te daban, me daban dinero mi abuelito, mi papá, mi mamá, ibas a la tiendita, me compraban que mis papas, o que mi coca en mi bolsa, eso era como mi cosa favorita, o sea, ya sé que hoy en el 2020, trate una coca en una bolsa de plástico, es como que no, pero antes era como que lo que, lo que más disfrutaba yo, de niña era como mi coca en mi bolsa, en mi popote, era como my thing, I just loved it, siempre me, me encantó México, no importa en qué parte de México, pero ahorita voy a hablar de la ciudad de México, porque soy bien en la ciudad de México, y la verdad yo siempre dije, en vez de viajar por Europa, o viajar a Japón, o Asia, lo que sea, quiero conocer todo México primero, uno porque soy mexicana, dos, porque México es un país, súper, súper chingón, la verdad, fuera yo mexicana o no, yo he escuchado a otras razas, la verdad que dicen, wow, México es beautiful, la cultura aquí, la comida, los paisajes, mar, en el Caribe, digo, México tiene todo, se los juro, México tiene todo, también tiene sus cosas malas, no voy a decir que no, sus cosas buenas para mí es como, wow, el siguiente lugar que quiero visitar es Oaxaca, es como mi otro sueño de visitar aquí en México, la verdad, México me encanta, y siento que, si ustedes que me están viendo que son mexicanos, felicidades por un país, súper chingón que tienen, intenten de hablar, más bien de México, porque la verdad, lo que yo sí he notado, es que, gente que es mexicana, gente que vive en México, no habla tan bien de México, habla mejor, de otros países, o de otros lugares, más que su propio país, y es un mensaje que les quiero decir a toda la gente que me está viendo que sí es de México, hablen muy bien de su país, porque la verdad, no saben lo que tienen hasta que no lo tienen, o se tienen que ir a otro país, o se van a otro país, tienen un país muy bonito, un país increíble, comida buenísima, cultura tan rica, tiene una cultura tan rica, les juro que digo, wow, por favor, hay que tratar, y quiero como, como dar ese mensaje en ese video, y hablar muy bien de México, y para los que no son mexicanos, y no han venido a México, tienen que venirme a México, y guys have to come to Mexico, it is an amazing country, y, pero sí, estoy hablando demasiado, yo ni sé cuántos minutos, ya he estado hablando, por eso se me saque tanto la boca, pero, les quiero contar esto, que ustedes supieran como mi punto de vista, y finalmente contestarles esa pregunta, why I love living in Mexico, this is why, esa es la razón, hay razones por las que me gusta, me gusta vivir en México, muchas gracias, gracias por estar aquí conmigo, ricos aquí en la plática, en el chisme, tomando un poco de té, la verdad, no estoy tomando té, estoy tomando jugo de manzana, pero es lo mismo, muchas gracias por estar aquí conmigo, y compartir este tiempo conmigo, espero se lo hayan pasado súper bien, denme aquí todos sus comentarios, todos agradecidos, y todos permitidos aquí en el canal, y, pues seguimos, este, gozando la vida, aquí en México, en la Ciudad de México, a ver si un día conozco, este, a ustedes que están al otro lado de la cámara, y nos seguimos viendo, muchas gracias, y nos vemos en el próximo video, saludos.